¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos un día más a DEFZ. Vamos a echar una partidilla como buzos de nuevo, gente. Y vamos a ver qué tal se nos da. Veamos a nuestro amiguito Carlos, como siempre. Pistola de pesca ligera portátil y a muy buen precio. La pistola de pesca submarina es capaz de acabar con un tiburón normal de sólo dos disparos. Vamos a probar esta, gentecilla, y ya está. Y nos dejamos con 150 pavos en la carterita. A ver qué tal se nos da, gente. Y let's go. Muy bien, gente, allá vamos. Let's go, guys. A ver qué tal se da. Ah, no me había fijado que lleva también los cuernos de reno, tío. El maldito robot. What the fuck. Bueno, venga, vamos a ir cogiendo por aquí cositas varias. Le cuesta cogerlo, lol. Me lo quitan, tío. Me lo quitan los malditos guiris. Las cosas, ¿por qué? Mira, por aquí hay otra más. Para mí. Vienen, 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 vienen. Cuidado. Cuidado, cuidado. Tenemos el mapa este del castillo hundido, que está muy guapo. Aquí hay gente muy pro ya, ¿eh? Saliendo del punto y todo, tío. Cuidado. Por ahí. Me reventó, no le vi, tío. No le vi. No le vi. No sabe que se podía entrar por ahí, lol. Pero veis, es lo que vimos en la anterior partida. Cuando jugaba yo... Por aquí me puedo pillar ya otro arma. ¿Esto qué es? Me voy a comprar esto, gente, que sirve para ir más rápido. Ya a ver qué tal se da. Vale, ya viene otro, ¿eh? Ojito. Por ahí. ¿Por dónde? Sí. Get wrecked, my friend. Get wrecked, my friend. Buenísima. Ahí se la robé al compi, ¿eh? Pero bueno, como... Nos roban a nosotros en muchas partidas, ¿no? Es el juego de las asistencias, esto. Vale, Steve se pira. Y lo seguimos. Ahora es el peor momento. Vale. No muere, tío. No muere, tío. Es inmortal. What the fuck? Tenía que haber sacado eso, tío. Hostia, esta pistola me gusta, ¿eh? Me gusta esta pistola, tío. Me mola esta pistola. Destruye. Me pillan cuando estoy cogiendo cosas del suelo porque le cuesta cogerlas. No sé por qué, le cuesta cogerlas. ¿Están aquí, eh? Ojo por ahí. Hostia, se los hizo a los dos con el cuchillo. What the fuck? De pura coña. Munición. Entran, entran en el punto, ¿eh? Por ahí, por ahí. Buenísimo. Hostia, qué buena es esta pipa, tío. Está súper OP, ¿eh? Ay, no le vi, tío. No le vi. Buena, buena. GG. Vamos a comprar minas de estas, gente, que van a hacer todo el trabajo, yo creo. Y a esto lo podemos mejorar, ¿no? Un poquito. Doble, tío. What the fuck? Ahora sí que estamos OP. Vale. ¿Esto cuánto le queda? 86% no le voy a poner aquí, entonces. No lleven nada, ¿eh? Aquí dentro, gente. Pero nada de nada. Tío, lol. Nada de nada. Vale, vuelven, ¿eh? Bumba, lo sabía. Ja. Sabía que iba a venir, tío. Bueno, bueno, se lo cargó. Sabía que iba a venir, por eso soltéi la piña. Y se la comió enterita. No veo nada. No veo nada. Ojito, ojito, ojito. Le vi, le vi asomando ahí. Cuidado, cuidado. Regalitos, regalitos frescos. Dios mío, qué tenso me pone este maldito juego, lol. Hostia, tío, cómo meten estas pistolas, ¿eh? Me he hecho fan de ellas, ya. Totalmente. Me pongo fino filipino aquí con esto, en un momento. Buena, buena, gente. Guau, tío, si es que les estoy reventando, lol. Les estoy destruyendo, what the fuck. Por aquí. Por aquí. Vamos primeros, ¿eh? Nueve bajas y seis asistencias me he hecho. Y hemos cogido de pasta once cas. Cuidado, cuidado. No le vi, no le vi, tío, no le vi. No le vi nada. Pero nada, ¿eh? Bueno, yo creo que va siendo hora de pillarse ya un... Vale, lol, no puedo. No puedo pillarme nada porque llevo la historia hasta para ir más rápido. Por aquí. No, 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 no. Vamos, vamos. Lo reventó, ¿eh? Aquí el compi con el rifla. Algo más que sacarme logros, tío, en este juego. No sé por qué. Por aquí, por aquí, regalitos frescos. Me mola, me mola esta build, ¿eh? De armas y... Cuidado, cuidado, cuidado. Ch, 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 ch. Asistencia. Por aquí naciendo. Aquí, aquí, aquí. Regalito, caramelito para el niño y la niña. Fuera, quedarse fuera hay que saber cuándo entrar, ¿eh? Vete recto, my friend. Rápido. Lo destrozó con la escopeta, chaval. Lo destrozó bien, pero bien. Vaya paliza, ¿eh? ¿Les estamos pegando una paliza, gente? De la buena. 23, tío. Les quedan 3 vidas solo y a nosotros 20. Esto está ganadísimo ya. Ojo que está el otro por aquí. What the fuck, tío. Le dejé a nada de vida, tío. Y me lo quitaron. Está el otro, está el otro cojito. Vamos, vamos, regalitos. What, chaval, como lo destrocé, ¿eh? Justo cuando llegó, tío. Le salvé, tío. O sea, le salvé al maldito compi, ¿eh? Ahí en un moment. Vaya partidaza, gente. 12 bajas y 12 asistencias. La verdad es que bastante buena. Y hemos pillado de puntos 18.890. Así que bastante guay. Yo creo que mi mejor partida hasta la fecha. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado, como digo, siempre. No sé ni qué he dicho ahí. Espero que os haya gustado, como digo, siempre. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hasta luego.